El programa Norton Guía es una colaboración entre el Museo Norton de aquí de Palm Beach y los estudiantes que están en la Academia de Español y de Latinos en Acción aquí en la Escuela John I. Leonard y se trata de que los estudiantes sean entrenados en ser guías en el Museo Norton en inglés y en español. A través de este programa me ha enseñado a interactuar con las personas, siendo que me ha enseñado mucho a valorar muchas cosas ya que también hablo español e inglés, solo me enseña a valorar que es bueno hablar dos idiomas. Y la razón que esta colaboración fue comenzada fue porque Norton quiere que la comunidad hispanoparlante tenga más acceso a lo que viene haciendo el Norton y muchos de esos estudiantes tengan el acceso a decirlo en su propio idioma, que viene siendo el español. E incluso tenemos un estudiante que habla español, inglés y cachiquel. Muchas familias no tienen las oportunidades de venir a un museo. Yo creo que es bien importante, pueden experimentar algo nuevo que nunca han ido, nunca han visto, tal vez nunca han venido a un museo, la primera vez viendo un arte. Después de que ellos hayan entrenados, ellos trabajan en el Norton durante la duración de la exhibición, que en este caso va a ser hasta febrero y ellos trabajan una vez a la semana por tres horas.